... Muy buenas, bienvenidos al presente informativo, un informativo que pretende recuperar la actualidad. Trataremos a partir de ahora de recuperar esa sesión semanal de los informativos. Además también, a partir de ahora podrán descargar el informativo en formato audio para escucharlo en el momento que mejor le venga o también hacerlo de manera online. En portada les vamos a hablar en el presente informativo de la finalización de las primeras de las excavaciones para localizar los restos de las mujeres asesinadas en el Aguaucho. También vamos a hablarles de las sesiones plenarias, concretamente dos, las que se han celebrado en los últimos días. Y destacamos también un galardón que ha recibido el Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía, un galardón que le ha concedido el Ministerio de Economía. Y también vamos a hablarles de un nuevo impulso que lleva a cabo el equipo de gobierno en su modelo de gestión. Como no, también repasaremos los últimos eventos que han tenido lugar en los últimos días, semanas y sobre todo el fin de semana. Y como siempre les hablaremos del deporte y el espacio para el tiempo. Pues esta es la portada, pero hay mucha más actualidad que ha ido dejando el día a día. Vamos a conocer la actualidad de la mano de los titulares. Y tras estos, arrancamos ya, nos metemos a fondo en un nuevo informativo semanal. Diario de sesiones. Celebradas dos sesiones plenarias en los últimos días. Pleno Extraordinario del 24 de octubre, donde se aprobaron las tasas y ordenanzas municipales para el ejercicio 2018. Y Pleno Extraordinario del 7 de noviembre, con la toma en conocimiento de renuncia de concejala por motivos laborales. Nuevo impulso. El Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía presenta un nuevo organigrama buscando un nuevo impulso en su modelo de gestión. Galardonado el Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía galardonado por el Ministerio de Economía en los Premios Nacionales de Comercio Interior. Recuperando la memoria histórica, finaliza sin resultados la primera excavación para localizar los restos de las mujeres asesinadas en el Aguaucho. Empleo público. Más de 130 personas realizaron el examen para la creación de la Bolsa de Trabajo de Auxiliares de Ayuda a Domicilio. Vuelve de tapitas. La Ruta de la Tapa vuelve a celebrarse en Fuentes de Andalucía, en esta ocasión con su novena edición. Noche de terror. Fuentes de Andalucía vuelve a vivir un fin de semana terrorífico. Con aires cubanos. La compañía cubana Pinar del Río interpreta obra en el Salón de la Huerta. En el Espacio para los Deportes os adelantamos el inicio. Una temporada más del programa deportivo Fuentes en Juego. Y para cerrar lo haremos como siempre, con el espacio para el tiempo. Un tiempo que llega con un descenso en las temperaturas. Estos son los titulares. Arrancamos ya el presente informativo semanal. Y comenzamos hablándoles de sesiones plenarias. Vamos a repasar la primera de las dos que han tenido lugar en los últimos días y semanas. Completamente un pleno extraordinario. Donde se aprobaron las tasas municipales y ordenanzas para el ejercicio 2018. Dos fueron los puntos que se trataron en la presente sesión. El primero de ellos correspondiente a la imposición de tasas y establecimiento de sus ordenanzas fiscales reguladoras para el ejercicio 2018. La ordenanza reguladora del precio público por prestación del servicio del centro de día con terapia ocupacional y atención temprana. Y por otro, la ordenanza fiscal reguladora del precio público por prestación del servicio de transporte público intermunicipal de viajes de taxis. Tras la descripción de ambas ordenanzas por parte del alcalde, se procedió a la votación. Un punto que fue aprobado por unanimidad de votos de ambos grupos políticos. En el segundo punto se trató el expediente de modificaciones fiscales vigentes para el ejercicio 2018. La delegada de Hacienda, Manuela Pruna, detalló que se trae el presente punto en octubre, como viene siendo habitual por otra parte, para que así de tiempo suficiente para que los tiempos de exposición y publicación, aprobación y entrada en vigor pueda ser a partir del próximo 1 de enero de 2018. Esta modificación se hace previo a un estudio de cómo han ido evolucionando los ingresos y gastos para corregir posibles errores, modificaciones o erratas, o incluso sugerencias de los departamentos para mejorar estas ordenanzas. Este año se ha tenido en cuenta la evolución del IPC siguiendo el INE y el FUNCAS y se prevé una media de 1,2% para 2018. Y esta es la modificación que se trae en el presente pleno. De las 34 ordenanzas, 18 de ellas van a permanecer invariables y 10 subirán moderadamente conforme a ese IPC indicado. Además, 6 de ellas se van a modificar corrigiendo erratas y se incluirán también modificaciones. Pueden consultar los documentos del pleno, tasas y modificación de ordenanzas en la página web del Ayuntamiento y también pueden ver ahí el vídeo tanto de la sesión íntegra como de las valoraciones de los portavoces. Un vídeo que también pueden ver en su televisión municipal y a través del canal de YouTube Fuentes de Andalucía. Tras repasar los diferentes puntos que tuvo esta sesión plenaria, a continuación vamos a conocer la valoración de los portavoces. Comenzamos conociendo la valoración del portavoz del Partido Socialista, la valoración de Sebastián Jiménez. Hemos tenido un pleno extraordinario sobre distintas ordenanzas. En primer punto se ha traído la ordenanza del servicio de taxi, tanto el servicio que viene a complementar al gestionado por la Junta como el servicio de los estudiantes. Y también la ordenanza para un centro de día que esperemos que pronto esté funcionando para que cuando llegue el momento esté todo bien regulado. Ya después también hemos entrado a debatir y a votar distintas modificaciones para las ordenanzas fiscales. Este pleno en realidad es un pleno quizás de los más importantes del año, puesto que aquí un poco se van a regular los impuestos, que es lo que nos toca a todos en el bolsillo. Y es donde un poco debatimos las bonificaciones, pequeñas subidas, pequeñas bajadas y demás. En estas modificaciones ha habido pequeñas subidas de algunas de las ordenanzas, que básicamente lo que lleva es la subida del IPC. Nosotros hemos entendido que esta subida es razonable. Después el vecino, como hemos comentado, el que tendrá que valorar si la subida en los impuestos es justa o no, pero bueno, es una subida razonable. Y ya después hemos entrado a debatir un par de propuestas que desde el grupo municipal nos habían parecido bastante interesantes para regular y para bonificar un poco el impuesto quizás más importante que pagamos, que es el del IBI, el de la casa, el sello de la casa. Y aquí, pues nada, nosotros en portavoces llevamos dos propuestas. Una que rápidamente hemos desestimado, ¿no? Porque, bueno, después de consultar tanto a los técnicos municipales como a los técnicos de otras administraciones, pues hemos visto que podía generar más problemas que ventaja. Y aquí estamos para trabajar por el bien del Fontaniego. Y si vamos a crear un problema que no había, pues evidentemente desde el grupo municipal, pues desistimos de esta propuesta. Y después la otra propuesta sí que eran unas bonificaciones que, bueno, que hemos propuesto bonificaciones sobre el impuesto que podían llegar hasta un 20% en una tabla inicial, ¿no? Todo esto se podía modificar y un poco debatir, atendiendo pues a la calificación energética del inmueble, ¿no? Ya a muchos vecinos les sonarán el certificado de calidad energética de la vivienda. Y, bueno, atendiendo a las distintas categorías, pues se podía llegar a una reducción de un 20%. El equipo de gobierno no ha considerado oportuno su aplicación, puesto que, bueno, dice que puede crear un déficit en el presupuesto importante. Y, bueno, nosotros no lo compartimos. Hemos seguido con nuestra propuesta hacia adelante. Sí que es verdad que incluso hemos propuesto el estudio por parte de los técnicos y posponer la votación a un pleno posterior extraordinario. Pero, bueno, no ha sido así. Se ha votado hoy y nosotros no hemos abstenido. No hemos votado en contra, pues porque nos alegramos que, gracias a esa propuesta, al menos se va a tener en cuenta esta bonificación en el impuesto de obra. Pensamos que es algo, bueno, que no siendo tan positivo como nuestra propuesta de la bonificación en el impuesto del IBI, es algo, ¿no?, mejor que nada. Y poco más. Yo creo que ha sido un pleno bastante interesante, constructivo, con un debate que yo creo que al vecino le va a interesar, porque podrá ver que aquí intentamos que el día a día sea lo más fácil para ellos. Y para cerrar este pleno vamos a conocer a continuación la valoración de la portavoz del equipo de gobierno, la valoración de Manuel Lapuruna. El pleno de hoy ha sido un pleno bastante importante, porque traemos a aprobación la modificación de las ordenanzas fiscales para el 2018. Además, hemos traído también para su aprobación dos ordenanzas nuevas, que son también muy importantes para los ciudadanos, como son la ordenanza reguladora por la tasa de servicio de taxi, que el ayuntamiento viene a suplementar una subvención, lo que subvenciona la Junta, que es solamente el trayecto a Osuna, solo los martes y los jueves, y el ayuntamiento pone el servicio de taxi, además de Osuna, Ecija, Constantina, y el servicio para los clubes, que esto corre a cargo 100% del ayuntamiento, sin ninguna subvención de la Junta. Además, la otra ordenanza que traemos también a pleno, que es la de reguladora de servicio público de prestación de servicios centro de día, con terapia ocupacional y atención temprana, en la que se van a beneficiar entre muchos usuarios de personas con discapacidad. En las ordenanzas, las que traemos a modificación son solamente 10 de ellas, van a sufrir una pequeña subida, que es la del IPC, estimado para el 2018 del 1,2%, y lo que hemos hecho es traer unas ordenanzas, creo que más positivas que las del año pasado, porque se añaden siempre bonificaciones, se han estructurado de manera diferente. Lo que nos ha llamado la atención ha sido, bueno, en Junta de Portavoces, el PSOE trajo una propuesta, solamente una propuesta acerca del IBI, que era bonificación del IBI por certificado energético de la vivienda, según esté calificada tu vivienda energéticamente, una bonificación con un tanto por ciento, y además un pago personalizado de este impuesto. Yo le he explicado que el pago personalizado trae más inconvenientes que beneficios, en primer lugar, porque el pago no sería desde enero hasta septiembre, como ellos proponían, sino que el pago tiene que ser desde enero hasta mayo, porque el recibo se emite en junio, entonces el pago quedaría finalizado en mayo. A mí me gustaría decir también que cuando se hacen las ordenanzas fiscales, se hace un estudio económico y se compara con los pueblos de alrededor cómo está el ayuntamiento, cómo está el pueblo de Fuentes de Andalucía en cuanto a esfuerzo fiscal, qué esfuerzo fiscal tienen los ciudadanos de Fuentes. Y haciendo una comparativa con los pueblos de entre 5.000 y 10.000 habitantes, Fuentes se encuentra en que cada habitante tendría que pagar al año 349 euros y la media de estos pueblos de 5.000 a 10.000 habitantes es de 500,40. Luego estamos por debajo de ese esfuerzo fiscal. Además, no solamente nos quedamos ahí, sino que también lo que hacemos es ver lo que los fontaniegos tienen que pagar, cómo repercute después en inversiones y en prestación de servicios, cuánto recae en los ciudadanos. Y el cálculo es que recae casi el doble de lo que yo pago, sobre cada ciudadano recae casi el doble en inversiones y en servicios y demás. Ya está, solamente quiero decir que eso, que las ordenanzas, antes de realizar las ordenanzas se hace un estudio bastante complejo y completo mirando todo, mirando el aspecto positivo en el presupuesto, cómo va a repercutir en el presupuesto del 2018 los ingresos y también mirando por el beneficio del ciudadano, cómo es la carga fiscal que recae sobre ellos y hacer las ordenanzas de la manera que sea más positiva para el ciudadano. Por eso se han añadido los pagos semestrales y también fraccionamientos, como en el impuesto de vehículos no se ha modificado este año, se congela, pero los ciudadanos tienen que saber que si pueden sumar recibos y si el importe es superior a 200 euros, pueden fraccionarlos. Van a la oficina de tesorería y sin ningún problema pueden fraccionar el pago de estos impuestos. Y seguimos repasando la actualidad plenaria que ha tenido lugar en los últimos días y semanas. A continuación vamos a repasar el siguiente de los plenos, un pleno con un único punto, también con carácter extraordinario, donde se tomó en conocimiento la renuncia de una concejala del Ayuntamiento por motivos laborales. La presente sesión contuvo un único punto en el orden del día en el que se puso en conocimiento la renuncia del cargo de la concejala presentada por doña Gloria Luque por motivos laborales. La regidora es profesional de la educación, concretamente maestra de educación primaria. La EDIL regentaba las delegaciones de Educación y Salud hasta la fecha tras tomar posesión de su cargo en la sesión constitutiva de la corporación celebrada el pasado 13 de junio de 2015, proclamada electa en la candidatura del Grupo Político Nueva Izquierda Verde Andaluza, ocupando el puesto número 3. En la presente sesión se han propuesto dos acuerdos, la toma en conocimiento para la efectiva renuncia formulada por doña Gloria Luque y la comunicación a la Junta Electoral para expedir la credencial acreditativa de la condición de electo del candidato siguiente. De no tomarse de cargo los siguientes puestos en la lista, tomaría posesión el puesto número 11 de ella, sería don Juan Antonio Campos Jiménez. El alcalde de Fontaniego, Francisco Martínez, ha aceptado la motivación de la renuncia presentada por doña Gloria Luque. Igualmente también ha manifestado en dicha sesión su reconocimiento a la labor desempeñada por la concejala durante el tiempo que ha ejercido su cargo. Por otra parte, el alcalde también ha aprovechado para dar la bienvenida a don Juan Antonio Campos en su ejercicio de la delegación que finalmente se estime para su competencia una vez se produzca el nombramiento. Desde el equipo de gobierno se informa que con este cambio en el organigrama de gobierno se reestructurará el nuevo grupo con el objetivo de dar un nuevo impulso. El grupo socialista no asistió a la sesión. Pueden consultar el documento con la propuesta de acuerdo de este pleno en la web del Ayuntamiento. Y seguimos hablándoles de ese nuevo impulso que se pretende dar desde el Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía. La Corporación Municipal presenta un nuevo organigrama con el objetivo de dar un nuevo impulso a la gestión y mejorar y avanzar en el modelo de gestión. A continuación les damos todos los detalles de cómo queda configurada a partir de ahora la Corporación Municipal. El mes de noviembre de 2017 será un mes de especial trascendencia en el modelo de gestión municipal motivado por la composición del equipo de gobierno y las funciones que desempeñen a partir de ahora desde cada una de las nuevas áreas y delegaciones que han quedado configuradas. Presidido por el alcalde Francisco Martínez, quien estará al frente de las delegaciones de Urbanismo, Vivienda, Obras Públicas y Fomento, Bienestar Social, Educación y Salud, el organigrama se organizará en torno a seis delegados, quienes regentarán cada uno de ellos varias áreas en función de sus cualidades y capacidades. Manuela Pruna Pérez, Economía y Hacienda, Recursos Humanos, Seguridad Ciudadana y Movilidad, Mantenimiento y Conservación. Juan Antonio Campos Jiménez, Comunicación, Administración Electrónica y Transparencia. Promoción Económica, Empleo y Formación, Comercio y Consumo. Luis Conde Pérez, Deporte y Turismo, Cultura y Fiestas. Mari Carmen Martín Cerspillo, Agricultura y Ganadería, Medio Ambiente y Sostenibilidad. Sara Fernández Miranda, Igualdad de Género, Infancia y Juventud. Y Francisco Martín Flores, Concejal Delegado. Por otra parte, Manuela Pruna seguirá siendo la portavoz del equipo de gobierno y ejercerá estas funciones en las intervenciones al término de las sesiones plenarias. Además, Mari Carmen Martín seguirá el cargo de la Secretaría de Alcaldía. A este nuevo organigrama se incorpora Juan Antonio Campos Jiménez, quien ya ejerce sus funciones a la espera del nombramiento definitivo que se prevé que se produzca en próximas fechas con casi total seguridad. Se producirá el próximo 30 de noviembre en sesión plenaria. La nueva organización ha traído consigo no solo la incorporación de un nuevo modelo al equipo de gobierno, sino la permuta de áreas, las cuales han sido reorganizadas entre los correspondientes delegados, incluyendo también nuevas áreas que regentará el propio alcalde. Para la configuración de este organigrama y el correspondiente reparto de áreas y delegaciones, se ha llevado a cabo un pormenorizado estudio y análisis de las gestiones llevadas a cabo hasta la fecha por cada uno de los delegados en sus respectivas áreas y delegaciones competentes, desde que se constituyera la Corporación Municipal tras las elecciones del pasado 24 de marzo de 2015. Con esta nueva configuración de gobierno, desde el equipo de gobierno, se pretende dar un nuevo impulso a la gestión que se venía haciendo hasta la fecha, mejorando cada una de las áreas con el firme objetivo y propósito de avanzar en la gestión que se venía haciendo hasta el momento, buscando la máxima eficiencia entre cada uno de los miembros que componen el gobierno para lograr así alcanzar los retos planteados por el propio gobierno, cubriendo a la misma vez las necesidades que demanden los ciudadanos. Y dejamos a un lado las sesiones plenarias y todo lo que ello ha conllevado para hablarles a continuación de economía. Y es que el Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía ha sido galardonado con un premio a nivel nacional, un premio que concede el Ministerio de Economía a Premios Nacionales de Comercio Interior. El Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía será uno de los premiados, con una mención honorífica por el Ministerio de Economía e Industria, en los Premios Nacionales de Comercio Interior 2017, como reconocimiento a su labor en pro del comercio como motor de desarrollo económico. El objetivo de estos premios es poner de relieve el papel en la dinamización y modernización del sector comercial, que resulta clave para la regeneración de empleo y la creación de riquezas en los municipios. Unos premios en los que han concurrido consistorios de importancia a nivel nacional, como Badajoz, ganador del primer premio, o Vigo, que comparte mención junto a nuestro Ayuntamiento. El presente premio viene a reconocer la labor que se lleva realizando desde el área de desarrollo local, la cual viene poniendo en marcha en los últimos años las campañas de promoción del comercio local, como las denominadas Yo compro en Fuentes, el apoyo a empresas locales y el impulso a la creación de asociaciones de comerciantes. También se han tenido en cuenta distintos espacios y su puesta en valor que contribuyen a dinamizar el comercio local, como la rehabilitación de la galería comercial y la facilitación de la movilidad en el centro urbano con la creación de aparcamientos públicos. Un importante trabajo llevado a cabo por esta delegación, que según la carta remitida por el Ministerio al Alcalde de Fuentes de Andalucía, merece la mención honorífica por la calidad de la propuesta presentada. Próximamente, el Ministerio hará entrega de los premios en un acto oficial, donde estará el excelentísimo Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía, junto a otros importantes ayuntamientos, empresas y asociaciones de comerciantes a nivel nacional. Y cambiamos de temática, les hablamos a continuación de memoria histórica, y es que finaliza la primera de las excavaciones para localizar los restos de las mujeres asesinadas en el Aguaucho. El resultado de la intervención arqueológica confirma el objetivo de los asesinos, ocultar bien sus fechorías e intentar desaparecer todo rastro de memoria. Esta es la sensación de los familiares y las administraciones, tras concluir la intervención arqueológica que pretendía la localización y exhumación de los restos de varias jóvenes de entre 16 y 22 años del municipio sevillano de Fuentes de Andalucía, que fueron vejadas y asesinadas en agosto de 1936 en el cortijo del Aguaucho y cuyos cuerpos se creían que habían sido arrojados a un pozo en la misma finca. Una actuación específica iniciada el pasado 9 de octubre por el equipo técnico dirigido por la arqueóloga Elena Vera y que ha terminado con resultado infructuoso, según información proporcionada por los encargados de la localización de los restos y que en breve presentarán el informe final de los trabajos realizados. En este sentido se ha alcanzado la base del pozo, llegando a una profundidad de 8,3 metros en la que han sido encontrados colmatados materiales correspondientes al siglo XIX y por tanto anteriores al objeto de búsqueda. Sobre ellos sendas capas de basura y restos óseos animales y derribo de material del cortijo del mismo nombre y de ahí está la superficie, piedras y tierra que en los últimos días previos fue analizada de forma minuciosa. Una vez finalizada la primera intervención, el Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía junto a la Dirección General de la Memoria Democrática mantendrá próximamente una reunión con la Comisión de la Memoria Histórica Fontaniega y los familiares de las víctimas para trazar la nueva hoja de ruta que siga con los trabajos para localizar los restos de las cinco jóvenes y seguir por tanto recuperando la memoria. Y les hablamos a continuación de Empleo Público. Más de 130 personas realizaron el examen para la creación de la Bolsa de Trabajo de Auxiliares de Ayuda a Domicilio. El pasado fin de semana ha tenido lugar en el Salón de la Huerta el examen para la creación de Bolsa de Trabajo para la Contratación Laboral Temporal de Auxiliares de Ayuda a Domicilio en Fuentes de Andalucía, prueba a la que han acudido más de 130 personas. El término municipal cuenta desde el año 2015 con un modelo innovador para la prevención y atención a personas dependientes, el Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio, PLADE, que cuenta actualmente con 27 auxiliares de ayuda a domicilio y que atiende diariamente a más de 90 usuarios en nuestro municipio. Este servicio es uno de los más importantes que se ofrecen por parte del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía, que sigue con su apuesta por los servicios personales, atención y cuidado de personas como uno de los sectores claves en nuestra localidad. Y les hablamos a continuación de los eventos que ya han arrancado en los últimos días y sobre todo fines de semana. Comenzamos hablándoles de la Ruta de la Tapa, novena edición de este evento gastronómico en el que participan 12 bares. Desde los medios de comunicación hemos realizado un vídeo promocional de cada una de las tapas para que las conozcan, vídeos que habrán podido ver en su televisión municipal y si no lo han hecho pueden hacerlo a través del canal de YouTube o también por medio de las redes sociales. A continuación les dejamos con el spot que elaboramos de la televisión municipal para promocionar este evento gastronómico. Novena ruta de la Tapa en Fuentes de Andalucía. Durante dos fines de semana, los días 10, 11 y 12, 17, 18 y 19 de noviembre, disfruta de la gastronomía local por 2,5 euros la tapa, más bebida y además podrás participar también en varios sorteos. Un viaje valorado en 300 euros, una cena en el restaurante ganador de la ruta valorada en 60 euros y una tablet de 10 pulgadas, bases de los sorteos ubicadas en la web del ayuntamiento. Y si con todo esto aún no estás convencido, seguro que ellos lo hacen. Un año más con la ruta de la Tapa e intentamos de que todo el mundo salga a la calle, tanto de Fuentes como de Marchena, de los pueblos alrededores. Que vengan y conozcan la gastronomía que tenemos en nuestro pueblo y así haya mejor ambiente. Se entapan, conozcan el pueblo, un pueblo muy bonito y además un ambiente muy agradable dentro del pueblo. Es una ocasión para probar una gran variedad gastronómica que preparamos para estos días todos los bares del pueblo. Como ven, Fuentes de Andalucía en noviembre está de tapitas. Descubre nuestros sabores. Nos vemos en los bares. Organiza Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía. Y seguimos hablándoles de eventos que han tenido lugar en el último fin de semana. Lo hacemos a continuación de la Ruta del Terror, cuarta edición de este evento, que hace que Fuentes de Andalucía durante un fin de semana viva días terroríficos. La cuarta Ruta del Terror ha vuelto a desarrollarse un año más en el municipio y lo ha hecho este año superando no solo las dificultades que atañen al desarrollo de un evento de esta magnitud, sino también a las adversidades climatológicas. Y es que la fecha inicial prevista en el calendario se tuvo que retrasar una semana debido a las intensas lluvias que cayeron durante la jornada previa. Pero es que ni el tiempo puede con una actividad, la cual cada año logra una mayor repercusión, concentrando más y más gente. Este año, más de 650 personas que pasaron y disfrutaron de este singular evento que en muy pocos municipios de Andalucía tienen el privilegio de poder contar con algo así y Fuentes de Andalucía puede presumir de ello. Este año el evento cambió de ubicación, como suele ser habitual por otra parte, para desarrollarse en el Salón de la Huerta. Un recorrido de una media hora aproximadamente que comenzaba con la visualización de varias escenas de terror para seguidamente comenzar un recorrido simulando y teatralizando estas escenas reales. Este evento puede llevarse a cabo gracias a la participación de los jóvenes de nuestra localidad. En esta edición, más de 150, concretamente 159 alumnos y alumnas y antiguos alumnos y alumnas del IES Alarifes Ruiz Florindo, quienes realizan una labor encomiable, no solo de ensayos y preparativos previos, sino las más de 10 horas de cada uno de los dos días que se representa esta obra. Así ven la iniciativa los jóvenes. La verdad es que es una experiencia muy buena y disfruta con todos los amigos. Y es una experiencia única. Que está muy bien todo. Que lo va a ser muy bien. Sí. Val y muy bien. Pero, como no, para poder desarrollarse un evento de esta magnitud se requiere la participación de un equipo de personas que creen, organicen y desarrollen esta iniciativa. Concha Caro, profesora del Instituto de Alarifes Ruiz Florindo, es quien está al frente de todo esto. Pero, como ella misma nos confiesa, no podría hacerlo sin un equipo de trabajo que la rodea. Ha habido muchísimos, muchísimos niños. Cada día hay más niños que quieren participar ahí. Hay 159 alumnos y exalumnos del Instituto, aparte de muchos padres de alumnos, muchos voluntarios. En total, más o menos, estamos unas 180 personas hoy. 180 quizás más. Este evento cuenta además con la participación de la Delegación de Juventud del Ayuntamiento, la cual colabora con esta iniciativa y se vuelca con ella para poder sacarla adelante un año más. Así como también la participación de multitud de técnicos municipales. Nos atiende y nos habla de ello la delegada Sara Fernández. Estamos súper orgullosos de la masiva participación y la verdad que es que es una actividad que atrae, que está deseando de que pasa la actividad y está deseando que llegue el próximo año para volver a participar en ella. Bueno, el evento pasó también. También el alcalde de la localidad, Francisco Martínez, acompañado por la Teniente de Alcalde, Manuela Puruna, y los delegados de la Cooperación Municipal, Luis Conde y Mari Carmen Martín. Así valoró el evento el alcalde Fontanera. Creo que se ha pegado un salto cualitativo en cuanto a lo que es la escenificación, el decorado, yo creo que ha sido fantástico, genial. Hombre, la huerta de por sí es grande, pero no te imaginabas de esta manera tan decorada como puede ser inmensa. Y la verdad que, bueno, la sensación es muy buena. Creo que esa sinergia que se consigue entre la institución, el instituto y también los padres y también, como no, los alumnos, pues era imposible. Nosotros muy satisfechos por el trabajo realizado y nada, dispuestos ya para el año que viene a seguir colaborando y a seguir aportando lo necesario para que salga lo mejor posible. Próximamente podrán ver un especial reportaje de este evento que podrán seguir tanto en su televisión como también a través del canal de YouTube Fuentes de Andalucía. Y seguimos hablándoles de eventos, concretamente a continuación eventos culturales y teatro. Y es que la compañía Pinar del Río de Cuba interpretó obras teatrales en el Salón de la Huerta. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento, a través del Programa de Fomento y Cooperación Cultural de la Diputación de Sevilla, presentó en el Salón de la Huerta la obra Lienzo de Mujer que Espera del Teatro Rumbo de Pinar del Río. El cubano Jorge Luis Lugo es quien interpreta y dirige esta obra, de la que además es también autor de la misma, junto a Alfredo Troche. Y repasadas ahora sí todas las noticias de carácter general, hablamos a continuación de los deportes. A partir del próximo informativo, repasaremos los resultados de todos los equipos y disciplinas que disputen competición en el fin de semana. Y le daremos paso y adelanto al programa deportivo Fuentes en Juego, que arrancará ya la próxima semana, donde ahí trataremos la información y la actualidad deportiva de manera ampliada y con la participación de los protagonistas. Y también este año intentaremos incluir imágenes de lo que tenga lugar, de los encuentros que tengan lugar en el fin de semana. Eso será ya a partir del próximo informativo. Y también anunciarles que este programa de deporte lo subiremos también a la plataforma de audio en formato radio para que puedan descargarlo y escucharlo el podcast cuando mejor les interese o también podrán escucharlo a través de online. Una nueva modalidad que intentamos incorporar al gabinete de comunicación y que también se aplicará y tendrá su función para el programa deportivo Fuentes en Juego. Sin más, a continuación pasamos al espacio con la predicción meteorológica para los próximos días en nuestra localidad. En el tiempo, lo que respecta a las temperaturas, la tónica predominante es el descenso de las temperaturas, sobre todo en las mínimas que rondarán los 8 grados y oscilarán entre esos 8 y 9 grados. Las máximas estarán entre los 21 y 22 grados con las temperaturas más elevadas las tendremos el fin de semana, sobre todo el sábado 18 de noviembre. El resto se mantendrán en estas mínimas y máximas de entre 8 y 9 grados y 21 y 22 grados. Y en lo que respecta a la predicción meteorológica, un 0% de probabilidad de lluvia durante toda la semana. Eso sí, conforme nos acerquemos al fin de semana, aumentará hasta un 20%, incluido también el próximo lunes 20 de noviembre. Esta es la predicción meteorológica para los próximos días en nuestra localidad. Esto ha sido todo. Nos vemos la próxima semana con más noticias y más actualidad. Ya saben que pueden seguir informados al minuto a través de la página web del Ayuntamiento, seguirnos a través de las redes sociales y como novedad, hemos estrenado el formato audio donde podrán escuchar online este informativo, el programa de deportes y otros programas y también podrán descargarlo en formato podcast para escucharlo cuando deseen. También les anunciamos que próximamente estrenaremos también una revista, tanto digital como formato papel en tirada reducida para su consulta. Muchas gracias por seguirnos, por estar ahí detrás de las pantallas y a partir de ahora también detrás de los auriculares. Nos vemos la próxima semana con más noticias y más actualidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!